Nos encontramos con Alejandro Petro, profesor central de Laquidad. Una primera pregunta, Alejandro, su balance de este empate 1x1 ante América de Cali. Bueno, creo que nos vamos un poco inconformes, porque creo que fuimos muy superiores a América, tuvimos más chances que ellos y bueno, creo que el equipo viene muy bien, venimos haciendo un buen trabajo y esperemos seguir así, pero nos vamos un poco tristes porque podíamos haber llevado la victoria. Alejandro, usted venía siendo titular habitual el semestre pasado en la zona defensiva de Laquidad, el día de hoy no hace parte del equipo inicialista, ¿por qué se viene dando eso? ¿Es una rotación del profe Alexis García pensando en lo que viene o digamos tiene que ver otra razón? No, bueno, cuando estaba por arrancar el campeonato, tuve una pequeña lesión en el aductor que me dejó afuera uno o dos partidos y bueno, en tema de recuperación, pero la verdad que Payales está en un buen nivel, el equipo está en un buen nivel y la verdad que es difícil entrar, pero muy contento de poder haber vuelto a las canchas y bueno, a seguir apoyando donde se puede. Como te digo, creo que el partido 11 de las fechas del semestre pasado no perdemos, venimos invictos en ese sentido y la verdad que el equipo tiene mucha ambición, creo que somos conscientes que nos podemos meter entre los ocho y lograr cosas importantes, con el profe lo tenemos claro el día uno que este semestre queremos ser campeones y bueno, estamos dejando todos los 30 jugadores. Bueno, la verdad que a mí, por lo menos a mí, me encanta que haya gente que esté en el estadio lleno, yo creo que para el jugador de fútbol lo más lindo que hay, que el estadio está lleno, sea a favor o en contra, así que nada, creo que es una motivación extra. Creo que al final el último tiro, porque tuvimos 6-7 chances, la de Kevin, la de Mambo, Chaverra, Camacho, tuvimos unas cuantas, ellos creo que tuvieron dos nomás, así que por eso estamos un poco dolidos, porque nos podíamos haber tenido los tres puntos. Alejandro, una última, no tiene que ir directamente con su posición, pero el profe Alexis en rueda de prensa dijo que lo que falta es contundencia arriba, lo mismo también manifestó Washington Tavares. ¿Qué hacer en estos días que vienen, que es la última semana que ustedes van a tener así larguita para poder entrenar, para poder corregir esto? No, la verdad que el profe hace mucha hincapié en eso, pero la verdad que terminan los entrenamientos y siempre agarra los 9, para que termine, haga mucha definición. Hoy no quiso entrar, pero sé que el próximo partido van a entrar. Venimos haciendo bastantes goles, así que nada, como te digo, hoy no quiso entrar por mala que es la pelota, pero el próximo partido entra seguro. Gracias Alejandro. Chau, hasta luego. Chau. 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 Chau.